documentales universales sin límites se complace en presentar después de saber esto usted vas a tomar té de ajo en ayunas todas las mañanas beneficios de tomar té de ajo en ayunas cada mañana aprende a prepararlo ahora mismo té de ajo lo has preparado alguna vez lo usamos para prevenir la gripe y contra los vampiros nos deja un aliento que hace que besar sea imposible pero aún así lo añadimos siempre a nuestras comidas para condimentarlas en nuestro canal ya te hemos hablado en numerosas ocasiones de los grandes beneficios de tomar un ajo en ayunas con un vaso de agua pero en esta ocasión queremos ofrecerte una receta medicinal conocida desde la antigüedad se sabe que el té de ajo era muy común en la antigua grecia y que se usaba principalmente para fortalecer el organismo y mejorar la salud general al mismo tiempo que dotaba a las personas de energía y juventud nos puede parecer exagerado pero no hay dudas no obstante ya conoces las virtudes del ajo como antibiótico natural y como fuente de antioxidantes así que por qué no probar este té de ajo tan delicioso como original pasemos de inmediato a conocer las increíbles propiedades del té de ajo hemos de admitir que en ocasiones no resulta muy fácil comernos ese diente de ajo matinal con el estómago vacío de ahí que una opción interesante sea sin duda este sencillo té de ajo quiere saber todo lo que puede hacer por ti es un complemento ideal para quienes desean perder peso poco a poco es un excelente depurativo que nos ayuda a disolver el exceso de grasa en nuestro organismo además acelera nuestro metabolismo y si nos acostumbramos a tomarlo cada mañana no sólo cuidaremos nuestra salud general sino también nuestra figura el té de ajo además es un remedio económico y efectivo para mejorar nuestra salud cardiovascular de igual manera favorece la circulación reduce el colesterol malo ldl dilata los vasos sanguíneos y previene la arteriosclerosis sabías cuántas vitaminas puede obtener con sólo un vaso de té de ajo al día muchas tendrás vitamina a b1 b2 b6 y excelentes antioxidantes los cuales son perfectos para cuidar de tu vista y tu piel evitando el envejecimiento prematuro como ya sabes el ajo es un excelente antibiótico natural lo que significa que podremos prevenir desde resfriados hasta fortalecer nuestro sistema inmunológico para evitar otras enfermedades de hecho se sabe que los soldados griegos tomaban té de ajo después de las batallas para curar sus infecciones como puedes ver los milagros que se atribuían al té de ajo en la antigüedad no eran tan exagerados cómo puedo preparar mi té de ajo a continuación que ofrecemos la receta para preparar sólo una taza toma nota de todo lo que vas a necesitar para que sea realmente delicioso sin que tengas que preocuparte del mal aliento que pueda dejarte después ingredientes un diente de ajo un vaso de de agua un poco de jengibre rallado una cucharada de jugo de limón una cucharada de miel preparación es muy fácil de preparar lo primero que debes hacer es poner a hervir el vaso de agua mientras el agua hierve iremos cortando el ajo en trocitos muy pequeños si lo deseas puedes picarlo como tú prefieras de esta manera se obtienen mejor sus propiedades durante la cocción una vez el agua hierva ya podemos añadir el ajo picado y los 3 gramos de jengibre rallado permite que se cueza durante unos 15 minutos minutos pasado ese tiempo apaga el fuego y deja que la infusión repose unos 10 minutos más ya lo tienes listo excelente el siguiente paso es súper fácil cuela el contenido y quédate con el agua obtenida durante la cocción ahora sólo queda añadir la cucharada de jugo de limón natural y una cucharada de miel para endulzar esta deliciosa infusión no debes preocuparte por el mal aliento que pueda dejarte el ajo ya que el limón y el jengibre añadidos en la preparación ayudarán a eliminarlo por completo en nuestra boca te preguntas cómo debo tomarlo lo podemos tomar cada día por la mañana en ayunas nada más levantarnos y obtendrás los mismos resultados que tomando ese diente de ajo crudo además disfrutarás de una saludable infusión de jengibre y limón es una sencilla receta curativa llena de antioxidantes vitaminas y minerales estupenda para tomar todos los días un hábito excelente para tu salud que te salvará de muchas enfermedades cotidianas qué tal si le hacemos casos a los griegos de la antigüedad y lo empezamos a tomar cada día déjanos tu comentario si encontraste este vídeo interesante y útil dale me gusta suscríbete a nuestro canal documentales universales sin límites para no perderte de nada yo soy mar te espero en nuestro próximo vídeo no no